Estamos en Caracas, Venezuela, La Pastora, donde hemos compartido hace muchos años con nuestros mejores amigos de Santo Domingo, República Dominicana, Joaquín y Osvaldo Cuevas, a quienes les vamos a dedicar este video que nos recuerda mucho y de un compatriota de ellos. De verdad que le tenemos mucho aprecio y queremos que disfruten esto. Arginmiro Cira, quien le está hablando, es su mejor amigo.